Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Continuando con las informaciones, tenemos las declaraciones del ministro de Obras Públicas, el ingeniero de Ligne Ascensión. Él ofrece detalles acerca de la reconstrucción de varias carreteras que fueron obstruidas por las recientes lluvias. Veamos. Este ministerio resolvió una problemática que en otros tiempos era tan difícil hacerlo en tan corto tiempo. Mira, para eso estamos. No para hacer acciones espectaculares, ni acciones digamos gloriosas, sino para hacer lo cotidiano, hacer lo pequeño, hacer que las cosas funcionen y cuando uno puede servir, cuando puede ser un instrumento de servicio, entonces la función para la que uno ha sido colocado tiene sentido y tiene razón de ser. Es nuestra responsabilidad y gracias por ustedes valorarla y reconocerla. Ministro, ¿hacia dónde se encabezan, se enfocan las acciones de este ministerio en este año venidero? Hay situaciones, sabemos, en los campos, de carreteras, ese tipo de cosas. Las acciones de ustedes, ¿cómo sería delimitada? Mira, sin continuar desarrollando una multiplicidad de acciones que tienen que ver con la conectividad a través de obras importantes que estamos haciendo, ya para el año que viene, Dios mediante, deberemos determinar obras como la circunvalación de Baní, la circunvalación de Azua, varios tramos de la autopista Duarte y el elevado de Andrés, igual que la marginal de Andrés y de Boca Chica, entre otras obras grandes. Continuar con la mejoría de las calles de los sectores, entrar ahora hacia los sectores, porque hemos estado más bien en las principales avenidas a la espera de la adjudicación de una licitación que ya empieza a ejecutarse los trabajos frutos de ese proceso. Por ejemplo, construcción de aceras y contene, uno de los mayores compromisos que tiene este gobierno y una de las actividades por las que vela más el presidente es para resolver para siempre en el país el tema de aceras y contene, que aquí no haya ciudadanos dominicanos que vivan en las condiciones en que están en sus calles, que se puedan mejorar por lo menos con aceras y contene y una parte poderla mejorar, la construcción de caminos vecinales, mejoría de puentes, pero sobre todo también fortalecer el servicio que se brinda a través de la Comisión Militar y Policial, que como ustedes han visto, estamos entregando instrumentos para facilitar el desarrollo de la labor que ejecutan. Estas personas, mil y pico de personas, todos los días, son asistidas en nuestras carreteras de una manera directa. Entonces, por eso el empeño y el compromiso de darle todo el apoyo que esta Comisión Militar y Policial requiere. Y escuche cómo anda la seguridad ciudadana en República Dominicana. Una mujer narra cómo un hombre intentó violarla en su propia casa mientras dormía. Escuchemos sus declaraciones. Yo estaba durmiendo y cuando yo me levanté, yo vi a este hombre arriba de mí. ¿Y quién es ese hombre? ¿Tú lo conoces? No, él es del barrio, pero yo nunca he tenido... ¿Tú crees que iba a intentar violarte? Sí, me iba a violar porque me rompió mi panty y de todo. ¿Pero logró penetrarse? No, él se subió arriba de mí, él se hizo su cosa porque su seme estaba arriba de mi cama. Se hizo su cosa y después que se hizo su cosa... ¿Estaba durmiendo? Sí, yo estaba durmiendo. Después que se hizo su cosa, él se me quiso subir arriba. Cuando yo sentí que me rompí en mi panty, ahí yo me desperté. Cuando yo me desperté, yo lo que agarro es que lo agarro por aquí y lo saco para afuera. ¿De qué manera penetró ahí a tu casa? ¿Tú tenías panty y nada más panty sobre? No, yo tenía el pantalón. ¿Cómo penetra ahí a la casa? Ahí entró, él se voló por... ¿Pero el día ya mismo? Sí, del barrio, del barrio. ¿Pero para que ya lo digas? Él se voló, él se voló por el patio. Él se voló por el patio de mi casa y a mí se me olvidó cerrar la puerta del patio. Y ahí entró por ahí, cuando yo me vine a despertar, yo estaba herida de mí. ¿Y yo sola? Con mis hijos. ¿Ella es residente? ¿Es residente en eso? Sí, ella es residente. ¿A otra muchacha? Porque no hace nada que él se lo hizo a otra joven. ¿Cómo se llama? Voy a llamar el nombre de ella. Guadalqui. ¿Cómo? Guadalqui, le digo. ¿Supas de dónde? En Baracoa. ¿Cómo le dicen en el Guadalqui? Guadalqui. ¿Dónde vine usted a Querellar? Ya no eres ya, ahora. Sí, me vine a Querellar. ¿Es cierto de que él hace eso? Concertónicamente. Cuando estén drogados, porque yo sabía. Pero lo hace todo bien, ¿no? Yo sabía. Te voy a llamar. Todos nos preguntamos cómo anda la seguridad de la República Dominicana, viendo cómo personas pueden penetrar a la residencia de otras. En este caso, le tocó a esta mujer vivir esta mala experiencia. Pero a diario escuchamos denuncias como delincuentes penetran a viviendas de personas y le llevan todo lo que hay. Hacemos llamado nuevamente al director de la policía, Alberto Ten, que se ponga las pilas porque la República Dominicana y esta delincuencia está saliendo de control. La Policía Nacional apresa a 10 personas, retiene 14 motocicletas y un vehículo que estaba en una discoteca a las 4 de la mañana en La Vega. Escuchemos las declaraciones del portavoz de la dirección regional Cibao Central, el coronel Antonio Calvo. La Policía Nacional apresó en el día de ayer en la ciudad de Moca un elemento que violó el perímetro del centro de retención de menores en la ciudad de La Vega. El detenido fue identificado como Jairo Herminio Jiménez, de unos 32 años de edad, a quien la policía le ocupó dos porciones grandes, una de marihuana o de un vegetal que se presume es marihuana y otro de un polvo blanco que se presume es cocaína. Además, a dicho elemento también le ocuparon nueve fundas de tabaco, seis cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, dos botellas plásticas conteniendo presuntamente un líquido que es ron, una botella de agua con vino tinto, presuntamente cuatro encendedores, una gran cantidad de mentas y chicles, cuatro paquetes de hojas de envoltura, un teléfono celular y un cargador para el mismo, entre otras mercancías. Dicho elemento fue puesto bajo el control del Ministerio Público en esa ciudad para los fines legales correspondientes. Mientras que en otro caso, también ocurrido en La Vega, la Policía Nacional apresó a diez personas, retuvo cuatro motocicletas y un vehículo a las cuatro de la mañana en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas que se encontraba violando el límite o el horario de cierre para ese tipo de negocios. El propietario del mismo se encerró en el mismo y permitió a eso de las cuatro de la mañana que los empleados de este lugar salieran siendo apresados en el momento en que trataban de escapar. Mientras que en Moca, la Policía Nacional apresó mediante orden judicial al nombrado José Manuel Méndez, alias Nego. El mismo era perseguido por la uniformada por estar implicado como presunto autor de robo o de sustracción en perjuicio de Luis Manuel Paulino Checo y Elina Mercedes Trinidad Checo. En otro caso, la Policía Nacional investiga o profundiza las investigaciones en torno a un hecho ocurrido en el sector Loyo de Guravito, en Santiago de los Caballeros, en donde falleció en Manuel Hernández Martínez, alias Maclet, de unos 19 años de edad, a consecuencia de múltiples heridas de armas de fuego que le ocasionó un elemento solo identificado hasta el momento como Gustavito. En dicho hecho, también resultaron dos hombres y una mujer con heridas de armas de fuego y se encuentran recibiendo atenciones médicas en centros asistenciales de esta ciudad, de Santiago de los Caballeros. Las protestas por el alza de los combustibles sigue. Vamos a ver cómo se encontraba la avenida 27 de febrero en el Distrito Nacional, donde los afiliados a Fenatrano llegaron hasta el Ministerio de Industrias y Comercio, pidiendo el cese del aumento de los combustibles. ¡Eso va a la mafia, que él no ha denunciado muchas veces, que no ha denunciado Ramón Aluque, que no ha denunciado Padrista, que no ha denunciado el presidente Lúcia Binagé, La gente se llama que a la encabezan, por parte de georita, y los que vendan combustible en el país. No los gobieritos esos, los natalineristas ellos, no, los grandes importadores son otros, incluso mi querida compra en el mercado internacional. Quiero aprovechar, ya que yo te invito, que le hagan una auditoría a la gente yo pasada De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Recuerda que nos puede encontrar en YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. El juego se ve mejor por Luna TV, el canal de los campeones.